A partir de 2009, UNICEF Argentina promueve, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación y de 10 provincias del país, la implementación de la Iniciativa Maternidades Seguras y Centradas en la Familia. Esta iniciativa es una intervención compleja, cuyo propósito es contribuir a mejorar la salud materna y neonatal a través de cambios sustantivos del modelo de atención en los servicios de salud y con un enfoque en los derechos de la mujer y del recién nacido. Esta iniciativa promueve la transformación de grandes maternidades públicas de 10 provincias prioritarias para reconocer a la madre, al padre y a la familia, como protagonistas de la atención de salud. Bajo un modelo respetuoso es la atención de la mujer embarazada, la madre y el recién nacido. Inonente en una firme alección ideológica a la propuesta. Creo que esa es mi fuente principal, mi motor. Me siento total y absolutamente representado a través de la propuesta y a partir de ahí el interés de contagiar. De contagiar, fundamentalmente, que es lo más difícil, el entusiasmo y la aceptación de este cambio de paradigma. Nos capacitó y nos abrió la cabeza un montón y eso está re bien. Tendrían que seguir con las capacitaciones. La verdad que estaría bárbaro porque nos va abriendo la cabeza de a poco. El hecho que el familiar esté contigo es una ventaja. Que por ahí hay cierta resistencia y que yo, en reuniones por ahí que vamos, vamos a Buenos Aires, en otras provincias les pasa lo mismo. ¿Entendés? O sea, decir, no, el familiar al lado mío, yo, no, no. Es una ventaja porque él está viendo cuál es tu tarea, qué estás haciendo con esa mamá para que ese niño nazca bien. Estás viendo la colaboración de la mamá, estás viendo el accional del médico, del neonatólogo cuando recibe ese bebé y le va haciendo todas las prácticas que corresponden. Él está viendo, el familiar está viendo y por otro lado hace que tú hagas una buena tarea. Por la simple observación que la paciente elija justamente qué posición desea adoptar. El banquito no lo tenemos todavía, es más, lo hemos visto en la maternidad de Carlotto, pero lo vamos a empezar a incorporar. Son cosas que por ahí absorbemos en las capacitaciones y queremos incorporar en nuestro sector. El hospital cambia la actitud con relación al tránsito y presencia de embarazadas en el hospital. Son atendidas en forma, tratamos de que sean atendidas en forma preferente en los servicios donde tienen que hacer cola o cosas que antes no ocurrían. Y después ha generado, por ejemplo, la aparición de la residencia de obstétricas en el servicio, cosas que no estaban antes, y también ha generado la iniciativa de construir una nueva maternidad. Yo me acuerdo cuando yo empecé, no se hacía. Nacía el bebé, lo traían para neo y hasta que no terminaban con la madre, el bebé no pasaba y ahora no, ahora el bebé nace y queda con la mamá. Allí se empezó a implementar todo ese empoderamiento que tenía que tener la familia, el trabajo en equipo, el apoyo a la lactancia materna. Y lo que nos permitía el apoyo financiero de UNICEF era hacer las capacitaciones acá. Porque a veces el motivo de no poder ir a Buenos Aires era eso, no poder trasladar a Buenos Aires. Cerrando la idea, desde el 2010 en adelante, porque así fue, desde el 2010 en adelante, que se implementó la regionalización, hubo una inyección también de recursos humanos dentro de la enfermería, donde ya el nuevo ingreso ya tenía esa pauta incorporada de que, chicos, a partir de hoy se trabaja con la familia. Entonces eso facilitó, digamos, el fortalecimiento de una maternidad centrada en la familia. De hecho, ser un hospital así monovalente, que nos ocupemos pura y exclusivamente de esta problemática y de que la conducción esté en tanto obstetra como neonatólogo y una gerencia también con toda la diversidad, pero siempre dentro del mismo ámbito perinatal, hizo que nosotros tomemos esto como un objetivo central y nada nos debía. A nosotros no nos costó prácticamente nada el ingreso de la familia, o sea, las enfermeras tuvieron una mentalidad muy abierta, porque ayuda, colaboran mucho en la sala, en las madres, así que prácticamente es como que queremos que estén todas las madres ahí con nosotros. Es decir, no significó nada así como algo traumático, digamos, en que invaden la sala o una cosa así, ¿no es cierto? Nos fue algo muy fácil de solucionar. Lo que uno siente cuando está acá en esta institución es que cuando hay algo que no nos gusta o nos parece que se puede hacer de otra forma, que nos haría mejor de otra forma, uno la puede charlar y tenés no solamente una escucha, sino varias, y que la sensación que nos da es que es una institución que quiere aprender constantemente. Donde se nos acompaña, donde se nos explica, los médicos no, al menos a mí, por todos los que tuve que transitar, me han explicado todo, durante todos los nueve meses de embarazo. La gente de Uliceo dice una cosa y ayuda para ese camino, para que sea mucho más rápido, es decir, quitar las piedras del camino, ¿no es cierto? Para poder hacer el curso, para poder implementar un montón de cosas que las sabíamos, pero que se requerían, que todo el mundo la sepa y se requería que, bueno, que se tenga confianza, se tenga credibilidad, eso es la palabra, la credibilidad, que no la hemos tenido hasta ahora nunca con las políticas de Estado. En estas iniciativas, el hecho de que detrás de estas iniciativas, y que, digamos, esté acompañando Uliceo, es importantísimo. Porque está fuera de todo contexto político, en todo hay política, pero está fuera de todo contexto político. Entonces, es como que la gente lo toma de otra manera. El acceso a muchos cursos de capacitación en el área y en distintos temas que nos han sumado participación y capacitación a todo el hospital, porque incluso han sido gratuitos y virtuales, que también eso facilita mucho, porque es muy difícil conseguir horarios específicos y asistencia para realizarlo. Así que eso ayudó bastante. Me parece que, digamos, lo que más importa de esto es que permite unir o permite coordinar a las personas que son líderes o que adoptan esta filosofía y las coordinan, las encuentran, les permite sumar fuerzas, porque cualquiera de estas iniciativas solo, no tiene ningún sentido, pero muchos solos que se acompañan y se coordinan, son lo que hace que se modifique la cultura de toda la... O sea, un día se inclina la balanza. Primero son tres locos, cuatro, siete, quince, de golpe, pum, el platillo, inclina y este es un hospital que finalmente es una maternidad central en la familia y lleva un proceso, digamos.